En realidad la comunicación política con grandes movimientos sociales, con grandes multitudes, te genera una gran responsabilidad. Yo diría que a veces hasta te amarra a una forma de ser, de actuar y de vivir que se torna extremadamente difícil en determinados momentos y que hace que la gente tenga estereotipos. La gente, por ejemplo, por las imágenes de mi vida pública cree que yo no me río. Es un tipo que jamás se ríe. Puedes sacar una foto en una propaganda riéndote porque el tipo no se ríe. Se embronca todo el tiempo. Porque claro, no identifica que hay circunstancias que provocan ira y circunstancias que provocan alegría. Entonces identifican solo con aquellas cosas que son la reacción de uno frente a la podredumbre, frente al abuso. O este tipo no tiene hijos o no tiene nietos. Yo tengo una química con los chicos que a mí me vacilan las criaturas, me encantan. Y me llevo súper bien. O sea, tengo sangre dulce para las criaturas. Me llevo bien con ellas y me entretengo con ellas. Pero la gente tiene una imagen de que más o menos yo como niño. Entonces les quito su chupete. Los comunistas como niños. Sí. Sí. Javier, bien calceco. Presente. Javier, bien calceco. Presente. Cuando un revolucionario muere. Nunca muere. Cuando un revolucionario muere. Nunca muere. Cuando un revolucionario muere. Nunca muere. Ahora. Diciembre. Diciembre. Javier, bien calceco. Presente. Javier, bien calceco. Presente. Ahora. Diciembre. Ahora. Diciembre. Javier, bien calceco. Presente. Javier, bien calceco. Presente. Javier, bien calceco. ¡Crescente! ¡Ahora y siempre! ¡El corazón de la revolución! ¡Crescente! ¡Crescente! ¡Adiez no ha muerto, vive con su perro! El pueblo unido jamás será vencido, que renuncie ese camino. Y como lo haremos, compañeros, creando, volcando, poder o currar. Cambiemos el mundo de paz, encubriendo al interior, a lo que volvo son, en la lucha final. Y se hacen los pueblos con valor, por la internacional. Hay gente que piensa, señor, que ser de izquierda es el equivalente a optar por algo en función de que uno tiene necesidades urgentes, materiales. Y creen que las opciones ideológicas y políticas derivan de un determinante material inmediato. Para ser de izquierda hay que ser pobre. Para ser de izquierda hay que carecer de todo. Porque la izquierda solo puede pretender el cambio sobre la base del odio, y no sobre la base de la justicia. Mi opción, señor, mi opción no viene de que yo nacía en medio de profundas necesidades. Mi opción viene del testimonio de lo que es la desigualdad. Y de lo que viví en concreto, gracias a Fernando Belaúnde Terry, que me permitió ir en Cooperación Popular y salir de un globo de cristal para conocer un país lleno de diferencias, de desigualdades, de injusticias. Y esa realidad me llevó a cambios. Y fui como voluntario de Cooperación Popular a trabajar a Puno, cerca de la frontera con Bolivia, en la zona de Zaguadero. Me acuerdo que la primera impresión que tuve fue brutal. Llegamos una noche a la comunidad, nos instalamos en un aula de una escuela bastante precaria, yo y un estudiante universitario de Arequipa. Y los dirigentes que nos llevaron nos dijeron que había fallecido un joven. Y nos proponían ir al velatorio. Subimos a la altura de la comunidad donde estaba la capilla y había un cajón de muerto que estaba hecho con tablones de la Alianza para el Progreso que decían del pueblo de los Estados Unidos al pueblo del Perú. Este joven, que tendría 16, 15 años, había muerto de tuberculosis. Yo fui dirigente estudiantil a partir de una relación con el movimiento social, y de una relación política en la universidad. Y fue un tiempo después que la gente de la organización política en la que milité, que fue vanguardia revolucionaria, me abordó para militar con ellos. Y fue casi cuando fui presidente de la Federación Universitaria de la Católica. Un proceso también bien curioso, porque yo fui el primer presidente de izquierda de la Católica. Y a los pocos días de juramentar la presidencia, primera vez que un rector de la universidad no iba a la juramentación de un presidente de la federación, a los pocos días iniciamos un paro. El mismo año creo que la universidad cumplía 50 años de existencia. Un paro con los trabajadores, el primer paro de estudiantes y trabajadores de la universidad. Compañeras, compañeros, quiero que tengamos una sola voz en esta plaza. Y mi primera escuela fue realmente impresionante. Fue una experiencia impresionante. Me acuerdo que fui con el Mundo Murrugarra al Sindicato de Obreros Mineros Metalúrgicos de Cerro de Pascu. Dictamos la primera charla y él me dijo yo me voy a otro campamento porque tenemos otra tarea. Y en los días que yo me quedé, estalló un conflicto entre los trabajadores mineros de los socavones de la Cerro de Pascu, reclamando determinados derechos y eso provocó un paro. Yo terminé viviendo en el sindicato sin poder salir, rodeado por la policía, con los dirigentes adentro durante varios días, largamente más de una semana, en lo que era mi primera experiencia en relación con los trabajadores mineros. De ahí me quedaría tres años, viviendo entre Pascu y La Oroya fundamentalmente, en la tarea de organización de estos sectores sociales con los cuales mantuve una firme relación durante largo tiempo en estas ciudades obreras y permanentemente semidestruidas, que era particularmente Pascu y La Oroya. A mí me enseñó que esta experiencia, que la política era un compromiso total, integral. Nuestra propuesta era una propuesta que nos envolvía completamente. En el partido y en la organización discutíamos todo, todas las decisiones que se tomaban, incluyendo las personales. Me enseñaron también una militancia que ya no existe. Yo trabajé con alrededor de siete u ocho compañeros en toda esa región, que eran el Comité Regional Permanente. Más de la mitad de ellos se contagió de tuberculosis. O sea, nuestras condiciones de alimentación, la pensión con la que nosotros vivíamos, el mes era lo que costaba la pensión obrera de los trabajadores. Pero nosotros teníamos que pagar con ese monto la comida más la habitación. El otro cuarto, aparte, en el que manteníamos el mimeógrafo para tirar los volantes y poder hacer la propaganda, sacábamos un periodiquito semanal que era una hojita que se llamaba El Metalúrgico Antimperialista. Levanta el brazo, compañero, La política fue un compromiso vivencial, existencial, que nos hizo manejar muchas cosas malas. Entrega la familia, o sea, nos zambullimos en el quehacer político, la tensión en muchos casos sobre nuestros hijos fue pobre, fue poco intensa, y privamos de un montón de cosas también a nuestras familias, no de cosas materiales, sino de relaciones afectivas y humanas. Pero era un compromiso completo, era una fe. Y yo creo que ese fue un elemento positivo, pero también fue un elemento negativo, porque alimentó una visión sectaria. El ser dueño de una fe es parecido a ser dueño de una ciencia, que lo explica todo. Y el marxismo pretendía eso, ser una ciencia que lo explicaba todo. Entonces, si tú eras dueño de una ciencia que te explicaba todo, eras dueño de la verdad. Si eras dueño de la verdad, tenías la razón. Si tenías la razón, los que no estaban de acuerdo estaban equivocados, estaban despistados, y en el mejor de los casos eran compañeros de ruta un momento. Yo creo que eso alimentó enormemente el maltrato de las diferencias al interior de la izquierda, alimentó una visión sectaria, dogmática, y nos hizo perder una visión de fondo, de valorar, por ejemplo, la importancia que tenía la enorme fuerza social que la izquierda fue acumulando, y lo importante que era preservarla, por encima de las diferencias, y saber tratar las diferencias para que esa fuerza se preservara y continuara avanzando. Aquí estamos los que creemos y tenemos esperanza en el Perú. Estamos para reclamarle a Ollanta Humala que cumpla su palabra, carajo. Estamos aquí porque cuando postulamos, le prometimos un cambio al Perú, le prometimos justicia, le prometimos trabajo digno, le prometimos terminar con los service y con los CAS, le prometimos techo, le prometimos revisar los contratos fraudulentos de los puertos, le prometimos que no habría minería que condene a la destrucción del medio ambiente y que destruye el agua necesaria para los peruanos, le prometimos, le prometimos un impuesto a la sobreganancia minera para pagar una buena educación, una buena salud y para pagarle mejor a los trabajadores de la educación y a los trabajadores de la salud. Prometimos cambio y vamos a cumplir con el compromiso del cambio y para eso nos vamos a unir, nos vamos a unir todos con una sola bandera, con una sola voz y con un solo objetivo, el cambio del Perú, devolverle el Perú a los peruanos y devolverle las riquezas del Perú y el manejo del Perú a los hombres y mujeres del Perú para que se beneficien de él. Esa es nuestra tarea. Y miro el país, veo el nivel de podredumbre política que hay, veo el nivel de brechas que hay entre ricos y pobres, el nivel de injusticia que hay y por supuesto que me interpela respecto a qué cosas he logrado en 45 años. Seguramente un sector de gente que tiene un nivel de conciencia, un sector de gente que enfrenta las condiciones que se viven en el país, que protesta, ¿no? pero la verdad es que el objetivo central que teníamos que era permitir que el Perú sea distinto y sea conducido de otra manera es algo en lo que no hemos triunfado, en lo que hemos fracasado. Y eso es duro, ¿no? Porque nuestra aspiración no fue ser testigos de nuestro tiempo ni ser los fiscales de un sistema injusto y podrido que casi todo el mundo reconoce. Nuestro objetivo fue ser actores del cambio, ¿no? Y creo que hemos logrado cambios en algunas conciencias, hemos logrado que se abran paso determinados derechos en el país, pero no hemos logrado el objetivo central que queríamos, que era un Perú nuevo en un mundo nuevo. Y creo que ahí estamos rezagados. Y el balance de mi vida y mi actividad política me dice que esa es una tarea por cumplir todavía y que hay que construir las herramientas que permitan que se cumpla. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en la unidad porque en la unidad está la fuerza del cambio, en la unidad está la voz que se hace sentir del pueblo, en la unidad está la herramienta de la transformación y por esa unidad vamos a batallar y vamos a seguir movilizándonos. ¡Que vivan las luchas populares! ¡Que vivan! ¡Que vivan la unidad del pueblo peruano! ¡Que vivan! ¡Que vivan Perú! ¡Que vivan! Tengo 45 años en la actividad política y jamás le he bajado la cabeza a ningún primer ministro, a ningún ministro de Economía, a ningún ministro del Interior. Han dinamitado mi casa, han ametrallado mi auto, han intentado secuestrar a mis hijos y aquí estoy, aquí estoy. Me voy a vender por 50 mil, 100 mil, 150 mil soles después de haber discutido la ley de regalías mineras y que me fueran a visitar a mi oficina los jefes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo a decirme, aceptamos la ley de regalías, pero ¿cuál es el canje tributario? Les damos regalías, pero ¿cómo nos reponen en tributos? ¿Sabe qué le dije?